¡Suscríbete al canal! porque estamos teniendo una actividad permanente desde que arrancamos la temporada ya por junio no hemos tenido prácticamente fines de semana sin espectáculos o sin actividad y bueno, eso es por un lado para nosotros una alegría pero también es la posibilidad de estar entrando y también los espacios como este que vos nos das nos ayudan muchísimo para acercarnos a la gente para comentarles el tipo de actividad que tenemos y eso nos ha ayudado para que la gente conozca también el espacio ¿Seminario de contacto? ¿Qué es lo que quiere decir con contacto esto? ¿Se tiene que tocar la gente? Sí, en realidad sí El contacto de improvisación es una técnica de danza bastante nueva, digamos, dentro de las técnicas de danza una de las últimas técnicas de danza que se basa fundamentalmente en el equilibrio del cuerpo la gravedad y el peso del cuerpo pero en el equilibrio con el otro es decir, hay un contacto permanente con la otra persona y a partir de ahí se van diseñando los diferentes formas estéticas que hacen a este tipo de danza está emparentada con la danza contemporánea también y ese tipo de cosas ¿Esto cuándo va a ocurrir? Esto va a ser el domingo a partir de las 10 de la mañana ¿Mañana? Mañana mismo, exactamente a partir de las 10 de la mañana y está dictado por Esteban Cárdenas que es un especialista en contacto e improvisación que ha hecho, bueno, ha estado por todo el mundo haciendo este tipo de danza en Brasil, en Estados Unidos, en la India, en Europa y ahora está residiendo en Rosario y tiene un grupo de danza contemporánea también y bueno, nosotros lo contactamos hace un tiempo atrás nos interesó esta posibilidad porque lo que tiene de interesante esta cuestión del contacto e improvisación que vos no necesitas tener experiencia anterior en danza es decir, tanto para aquel que es bailarín como para aquel que le interesa expresarse con el cuerpo y que tal vez no vaya a ser bailarín pero no importa, va a ser una experiencia importante Digo, esto porque estamos ya muy sobre la fecha esto va a ser mañana, a partir de las 10 de la mañana suponete que vaya gente mañana que quiera ver y no pueda participar ¿Esto se puede volver a repetir? ¿Hay alguna otra fecha? Sí, la idea nuestra es establecer más o menos una vez por mes un seminario con este hombre ya lo hicimos hace un mes atrás aproximadamente y fue bastante bien no hicimos mucha difusión porque era algo medio novedoso lo manejamos un poco entre los contactos de la gente que uno tiene respecto a la danza y eso ya anduvo muy bien la gente que fue quedó muy conforme y muy contenta con el seminario y nos pidieron la posibilidad de hacerlo de vuelta entonces estamos conversando con este hombre con este muchacho en realidad para ver la posibilidad de que esto se haga de una cosa tipo sistemática digamos, una vez por mes, una cosa así poder hacer este seminario así que bueno, sería muy interesante para la gente seguro Bueno, ¿qué otra cosa más tiene la sala Malandra? Bueno, y tenemos esta noche la última función la última oportunidad de ver ahora dentro de un rato nomás la última oportunidad de ver la muestra del taller de teatro creativo que la venimos haciendo ya hace bastante, hace un tiempo es la quinta vez que la hacemos y hemos trabajado por suerte a sala llena todas las cuatro veces así que esperamos cerrar esta pequeña temporada con esa... de la misma manera, ¿no? con la sala llena esto va a ser esta noche a las 21.30 después nos vamos a tomar un descanso el sábado que viene porque ya venimos con mucha actividad pero el otro fin de semana vamos a participar como sala en el cuarto festival latinoamericano de teatro joven que organiza la municipalidad que se va a realizar el viernes 30, sábado primero y domingo 2 viene un grupo de Venezuela de Mendoza, de Buenos Aires, varios grupos nosotros somos una de las sedes como sala y además estamos invitados a participar también con la muestra del taller en el festival latinoamericano y otra cosa interesante y novedosa que vamos a traer ese fin de semana también así como el seminario este de contacto e improvisación va a venir una persona de Brasil y vamos a hacer un taller de lo que se llama Danza de los Orillas ¿Danza? Danza de los Orillas Los Orillas son los dioses de las religiones afrocubana y afro-brasileña y es la base, digamos, de la danza afro-brasileña es una disciplina que aquí prácticamente en el país no está desarrollada no sé si tal vez en Buenos Aires probablemente haya algo pero que yo sepa en el resto del país no se ha hecho nunca entonces me parece que podría ser una experiencia para todos aquellos que hacen danza realmente es muy interesante hacer esta porque van a encontrar una forma de moverse una forma de expresar completamente diferente ¿Cuándo es eso? Esto va a ser el fin de semana del 30, primero y dos en el, digamos, un poco inscripto en el marco del festival latinoamericano lo vamos a hacer en nuestra sala va a ser dos días todavía no tenemos definido si va a ser viernes y sábado o sábado y domingo pero bueno, y esto con alguien de Brasil que conoce precisamente del tema Para terminar, ¿qué otra cosa más cercana tenemos? o lejana, como quieras Sí, y después tenemos el otro fin de semana estamos invitados a participar esta vez con la herencia maldita que es el montaje fuerte del grupo, digamos en el Festival Provincial de Teatro de Teodolina Así que bueno, tenemos actividad bastante corrida ya cerramos con algunos talleres para hacer las muestras de talleres para noviembre el taller de Tito Vicentín va a traer tres trabajos que están preparando para noviembre o sea que la verdad que estamos muy contentos porque tenemos prácticamente todos los fines de semana con actividad lo cual es un trabajo y cansa pero es un cansancio feliz porque uno dice, bueno, le estamos dando movimiento la sala se está instalando en la sociedad que esto es lo más importante tenemos público de todo tipo hicimos hace un... vos te acordás, bueno, nos viste el espacio también para promocionar hicimos un espectáculo de tango donde va otro tipo de gente entonces la verdad que vale la pena esforzarse un poco pero bueno, se están viendo los resultados Y es bueno tener este tipo de salas porque no siempre en las grandes ciudades como está siendo Venado Tuerto hay movimientos culturales que tengan espacio Sí, sí y esto nosotros cuando armábamos la sala dijimos, bueno, que iba a ser una sala abierta pensábamos, sí, que efectivamente tal como nos había sucedido nosotros hay un montón de grupos que están haciendo cosas y no tienen lugar donde expresarse pero realmente ahora nos ha sorprendido la cantidad de gente que hay que está deseando tener un espacio así que bueno, creo que la pegamos en ese sentido y también decirle a la gente que este espacio está abierto que todos aquellos grupos que no tengan un lugar donde expresarse no solo de teatro sino de todas las ramas del arte que se pongan en contacto con nosotros porque la idea nuestra es que esta sala no solo sea nuestra sala de teatro sino que además es una sala abierta a todas las manifestaciones culturales de Venado Dirección y teléfono de la Sala Malandra Dirección de la Sala Malandra Colón 781 Teléfono, un celular 1534 1123 Cualquiera que se quiera comunicar puede hacerlo a través de correo electrónico que es grupoteatrolibre.gmail.com o también tenemos dos Facebook uno por Teatro Malandra y uno por Teatro Libre con los cuales se pueden poner en contacto con nosotros o directamente nosotros normalmente a partir de las 7, 8 de la tarde ya estamos ahí hay actividad y movimiento y por supuesto los fines de semana con todas estas actividades un rato gracias y que sea con éxito no, gracias a vos por el espacio que siempre nos vendés